La industria musical La industria musical La industria musical Por alguien que no merece tu cariño Por alguien que no merece tu cariño Por alguien que no merece tu cariño Te olvidaré, te olvidaré Lo juro te olvidaré ¡Ajá! Así me gusta, así me gusta ¡Viva! ¡José Luis y Gabriela! ¡Ahora se toca aquí! ¡Vamos, vamos, Gabriela! ¡Esa vueltecita! ¡Claro! ¡Así bailamos las guanqueñas! ¡Ah! ¡Ah, más o menos, más o menos! ¡En cambio mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí! ¡Cómo me bailo, cómo me gozo! ¡Amor de mis amores! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca podré olvidarte! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!